Esa es la que quiero del Mi 5 Esa es la segunda colorada Esas vaquillas no perdona cállese cállese Cuidado cuidado Está suelta la vaquilla Está suelta la vaquilla No está dormido No suelta la cerveza porque está re fuerte la modelo Hasta un pegue le echa y pasa el lazo Ay 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 no te vaya a dar un caballo Pantalo rompido ¿Quién? ¿Yo? Quilito, tranquilo por ahí No se le vaya a ir Así mi DJ poniendo los conecitos para caripeo como debe de ser Hasta tempranito llegó Así me gusta Hay que agarrar la caja para que no sea ready Ahí está mi DJ con los conecitos Se las han llevado ya Se las han llevado ya Dani Aquí es que es lo que se merece Aquí está mi DJ Venga ya Con inteligidos El espíritu de Michoacán Órale zurdo No se me quede atrás zurdo Échele dalo Áscale Casi caía Álese Álese amigazo Álese amigazo Álese amigazo ¡Vamos! 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 La puntada puede ser la de mala el enemigo Lalo. ¡Échale camarada! ¡Échale camarada! ¡Cálese! ¡Cálese! ¡Vamos! ¡Lalo se vea el enemigo! ¡Ay! 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 ¡Lalo se la pierdo! ¡No! ¡No le pasó nada! ¡Nada más un besito! ¡Nada más un besito le dio! ¡Ay! 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 ¡Nos tamborazos! ¡Cuáles sonя están tocando y esta Majarito hay rogeros! ¡Échale por ahí! ¡Échale por ahí! ¡Gavino! ¡Gavino! ¡Bríndame un bonito pial! ¡Acomode por ahí el ejemplar! ¡Mi amigo! Oso, Oso, ahora si me escucho o no Ahora si me escucho o no Así se debe de ser ya que llegó mi DJ Y dije si traen los costinos como deben de ser El camorazo a puro viento pues aquí el cable Échale zurdo, ojalá al alo, házcale ¿Qué me hace que quería mi amigo zurdo? Échale por ahí zurdo Ay, 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 parece que caía pero una nada más Una nada más Állese, cállese camarada, cállese amiga Al centro del ruedo así como sabe hacerle Así para que sus amigos piedadores Te dejan a su vez brindar un bonito pial Así como saben hacerle Más de cepa que su amigo el zurdo El zurdo le mete a un telónón También puede, como que no Ay, 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 compadre, acomódese, acomódese No, me lo meto, un balgarriata Échale la alojaca, le parecía que era bueno Se la alcanzó ahí Échale por ahí Gavirón, échale Gavirón En el morito cállese, cállese Arrecortes si es necesario, es posible Arrecortándose, arrecortándose mi amigo Gavirón Y aquí mi Gavirón, caballito moro Arrecortándose para jalarse al centro del ruedo Ahora sí, esta de dos que tres vueltas a cabeza de silla Arrecortándose al peinario, la tigada del palito marido El cordón del tiromé ¡Echale el curvo! ¡Echale el curvo! Y dale, dale, dale ¡Una, riela! ¡Una, riela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No se me va a ir muy redar! ¡No se me junten, no se me junten! ¡No se me junten la riela también mi Gavirón ¡Arrecortese, arrecortese! ¡Y cállese para el centro del ruedo! ¡Así tal cual sabe ser! ¡Como que no! ¡Échale Gavirón en su caballito moro! ¡Que no! ¡Al centro del ruedo! ¡Al centro del ruedo aviéntese! Para darle chance a sus amigos piedradores Sus amigos piedradores que quieren brindar un bonito piedad en esta tarde ¡Esta tarde de Clarifuel Ranchero! ¡Aquí en Woodland, California! ¡Ya que ustedes, menos! ¡Los pelijinos de Michoacán! ¡Nos hicieron una cordial invitación! ¡A gritarles! ¡A anunciarles! ¡A animarles aquí en esta tarde! ¡Como que no! ¡Aguas Gavirón que viene contigo! ¡Pácale Gavirón! ¡Pácale la vuelta! ¡Amárrese! ¡Alta en tres minutitos por jugar mi gente! ¡Aliente por ahí el pielecito! ¡Ya que mi amigo del DJ está aventando puro! ¡Que se escucha bonito esta tarde! ¡Vámonos surdos que pinta pa' bueno! ¡Aca le parecía que era bueno! ¡Ahora sí Lalito! ¡Ahora sí Lalito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es una nada más! ¡No cayó! ¡No se me vaya a bajar! ¡Agárrese y desambarre el lácteo porque lo lleva! ¡Súbase! ¡Súbase el juego mi amigo Lalo! ¡Eh! ¡Corta la soga! 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 ¡Si es posible Lalito! ¡No se me vayan a rebar por ahí! ¡Si es posible métanme en la banda! ¡Nada más! ¡Quítase de ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Súbase! ¡Súbase mi amigo Lalo! ¡Estos elegidos de Michoacán! ¡Nada más! ¡Les quedan dos minutitos por jugar! ¡Venga de ahí el ejemplar! ¡Y que te presenta un buen bienesito! ¡Como que no! ¡Ale ese camino! ¡Ale ese camino! ¡Ale ese camino a Chancho del Guedo! ¡Venga de ahí el churdo! ¡Ale ese camino! ¡Ale ese camino! ¡Ale ese camino a Chancho del Guedo! ¡Si le pegó el pueblo! ¡Si le pegó el pueblo! ¡Ya! 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 ¡Eeeey! ¡Va! ¡Está platicando allá! ¡Eeeey! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡El último! ¡'Eeeey! ¡Jeje por ahí el cont ¡E The moisión! ¡Va! ¡Ven observas mi amigo Lalo! ¡Ya que se abre la puerta de un tehuelí ¡Se va la vacía! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va la vacía! La vieja ¡Los ha neblados son de la Rush Apportán ¡Vamos! ¡Ware le abaúdalo ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va la vaquilla! 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 ¡Aguas, aguas mis amigos de caballo! ¡Gavino, eche la riata para el toril! ¡Se va la vaquilla! ¡Eran los diez minutos! ¡Así se requiere! ¡Así se va a jugar esta tarde! ¡Diez minutos! ¡Hay que estar parejos para todos! ¡Se va la vaquilla!